Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. Los beneficios de tomar vino tinto. Tomar una copa de vino tinto al día puede hacer mucho por nuestra salud en general. Pero recordemos siempre con moderación y equilibrio. Un vasito diario de este tributo natural y de hechizante sabor acompañará tus platos y mejorará notablemente tu bienestar. Aquí te damos a conocer algunos beneficios que puedes obtener del vino tinto. Es un aliado para bajar de peso. En efecto, el vino tinto dispone de una propiedad muy especial. Activar un gen que impide la formación de nuevas células de grasa y nos permite estimular las existentes para depurarlas e ir eliminándolas poco a poco. Es un potenciador para nuestro cerebro. El vino tinto es un buen mediador para mejorar nuestros procesos cognitivos. Resuelve las inflamaciones, evita el endurecimiento de las arterias y, además, inhibe la coagulación, mejorando así el riego sanguíneo. Trata las infecciones de las encías. Existen compuestos presentes en las uvas que, al ser fermentados en vino, tienen la virtud de evitar la aparición de los streptococos y bacterias vinculadas a las caries, además de ser muy eficaces contra la gingivitis e incluso dolores de garganta. Limpia nuestro paladar. Tomar vino tinto mientras comemos, gracias a sus propiedades astringentes, el sabor de la comida se perciba de modo más intenso. Reduce el sabor de las grasas. Si comemos carnes y nos da una sensación gratificante al limpiar nuestra boca. Un detalle que debemos tener en cuenta y que nos convence más aún de la utilidad de acompañar almuerzos o cenas con una copa de vino tinto. Es bueno para reducir el colesterol. Como ya sabes, el vino tinto es un tesoro natural rico en polifenoles, siendo uno de ellos el beneficioso resveratrol, una sustancia química rica en antioxidantes que nos ayuda a cuidar nuestros vasos sanguíneos, ya que evita la formación de coágulos y la reducción del llamado colesterol malo. Es excelente para nuestra salud cardíaca. El vino tinto es rico en vitamina E, que ayuda a limpiar nuestra sangre, evitar coágulos, protegiendo los tejidos de los vasos sanguíneos. Así pues, una simple copa de vino eleva notablemente el potencial de nuestra salud cardiovascular. Reduce el riesgo de cáncer. Es un gran antioxidante, un recurso natural capaz de bloquear, por ejemplo, el crecimiento de las células responsables del cáncer de mama o pulmón. Combate las infecciones urinarias. Gracias a sus propiedades antioxidantes y astringentes, logra evitar que las bacterias se adhieran a nuestra vejiga o riñones y optimiza, además, el filtrado y depuración de estos órganos. Basta, como decimos, una copita al día para beneficiarnos de estas importantes dimensiones. ¿Te la vas a perder? Pero mucho cuidado, hemos dicho una copita al día. No se trata de acabarte una botella a diario, no señor. Nada en exceso es bueno. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar. ¡Gracias!